Y las decisiones que se han tomado, hemos tenido colegiado y aprobado con el Grupo Temporal Provincial, hemos tenido que concentrar los centros hoy para positivo y sospechoso. Y el contacto, pues entonces dejarlo en la comunidad. Esta medida, doctor, del contacto dejarlo en su propia vivienda, es efectiva para todos los municipios espirituanos. Sí, es efectiva para todos los municipios. Inicialmente fue en cuatro municipios, pero ya por la situación que expliqué anteriormente, hemos tenido que llevarla a todos. ¿Es decir que hoy hay pacientes positivos en todos los territorios? Hoy tenemos, bueno, no en todos los territorios. En la tarde de ayer se tomó la decisión de abrir centros para positivos en Trinidad, Fomento, Cabaiguan y Yaguay. En horas de la noche de ayer certificamos estos centros y ya inmediatamente comenzaron a recibir casos. Quiere decir que todos tienen ya hoy casos. Y el resto de los municipios, pues lo estamos asumiendo aquí en la cabecera provincial. ¿Los criterios, doctor, para que esto funcione de esta manera? Bueno, en los territorios se quedarían los casos confirmados de menor riesgo. Es decir que eso está en dependencia de la edad, en dependencia de la comorbilidad asociada y serían los que permanecen allí. Los asintomáticos, esos van a estar en los municipios. Esa pregunta es muy importante y nos corresponde a Salud Pública la clasificación del caso para no equivocarnos y decir quién se queda y quién tiene que venir hacia la cabecera provincial. Eso lo tenemos bien claro. Tenemos equipos de expertos nuestros en cada uno de los territorios para realizar estas valoraciones. Y además lo vemos, estamos seguros de que esto nos va a salir bien y ya el territorio, pues la prontitud en que se ingrese el caso positivo va a ser mucho más rápida. Incluso la atención, al ser centros un poco más pequeños, pues van a tener una mejor atención los casos.